Hola bebe, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer At the tone, please record your voice message When you are finished recording, you may hang up or press pound for more options Eh, mira esta como me corgo tu Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y dos mentiras ¿Por qué me tratas así? Si te he dado todo lo que soy, lo que tú has querido ¿Por qué me tratas así? Ay Dios mío, pero que dramático Acaba de decir lo que quieres que no tengo todo el día Yo quiero Yo quiero ¿Tú quieres? Yo quiero Yo quiero ¿Tú quieres? Yo quiero Sueña Con un mañana No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo acepto a mi mañana Me dice que no lo saqué, que ahí lo deje Ya no andes por ahí presumiendo Que eres muy ardiente Pobre pistolita No disparas nada Ni debes en cuantos ¿En qué? Que yo no disparo nada Mira mami Ay, ¿quién se tiró ese peo? Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas Malo Es carajo, bandolero y brujo Y todo lo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás Soy así Así nací Y así me moriré Con todos mis defectos Ya lo sé Ya cuelga o te voy a colgar Te odio demasiado No llames ni me busques más Me estás desesperando Me da, me da lo mismo Porque yo sé que muy adentro en tu memoria Cuando estés solo